También en la década de los 20, el cine comienza a hablar. Concha Piquer es una joven tonadillera que empieza a despuntar. Es el primer film sonoro en español. Se graba en Estados Unidos en 1923, es decir, cuatro años antes de que Hollywood estrene el cantor de jazz, que siempre se presenta como la primera película sonora. Y la burra en el establo. Me alegro que la familia está lleguena. Gracias, Mañó. Y entonces suenen alegres las bandurrias y guitarros y se oyen esas palabricas llenas de gracia y me encantó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!